Bueno, ahí estamos, 20.34 se nos viene la noche y como adelantamos hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día del Médico, porque justamente un día como hoy, pero de 1833, nació en la ciudad de Cuba, en la ciudad cubana de Camagüey, un señor que se llamaba Carlos Juan Finlay Barrés, que fue quien investigó la propagación de la fiebre amarilla. Bueno, después vamos a seguir con este efeméride y le vamos a contar cómo terminó y por qué recién en 1955 la Confederación Médica Panamericana estableció el natalicio de este doctor cubano para conmemorar el Día del Médico. Pero bueno, venimos un poquito más acá y tenemos a un vecino que es médico, que es un excelente compañero y médico, sobre todo de todos los chicos de Sierra de la Ventana y la región, estamos hablando con Gustavo Coquito Díaz. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlitos. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, acá estamos desde el programa, está Maxi Brunengo también, está Matías Cercoli. Queríamos llamarte justamente para enviarte un gran abrazo, gran saludo por el Día del Médico y que nos cuente, si querés, un poquito a la audiencia cuándo decidiste en tu vida que querías ser médico. Bueno, muchas gracias, saludos a los chicos que están allí presentes. La verdad que es una pregunta interesante porque en realidad tu vocación de médico, si vos, si te cuento, si les cuento que fue cuando era muy chiquito, no vas a creer, pero realmente la vocación de médico, cuando busco y miro cuadernos de cuando era chico, yo en tercer grado firmaba como doctor. Sí, era medio gracioso. Lo hacía como cualquier otro niño que juega a las profesiones, me da la impresión. Y realmente de ahí en adelante te puedo decir que siempre se fue afirmando tal vez cada vez más la vocación y bueno, ya los últimos años de mi colegio secundario, bueno, la decidí y me anoté en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. En la UBA. Te recibiste en la UBA. ¿Hace cuánto ya, Coco? Mirá, 24 años. Exactamente, 24 años que estamos recibidos con Lucre, exactamente los dos igual. Claro, le avisamos a la audiencia, por supuesto, que Lucre es Lucrecia Duve, que es la esposa de Coco Díaz, que son los dos médicos del pueblo. Bueno, pero Coquito tiene justo una especialidad que es la pediatría, ¿no? ¿Y por qué la pediatría elegiste y no otra? Mirá, en realidad la carrera a medida que va avanzando, uno va pululando por las diferentes especialidades y uno va viendo en determinado momento cuando vas creciendo, al principio no te das cuenta, pero después vas buscando cuál va a ser tu horizonte. Si bien uno tenía varios horizontes, creo que después de haber cursado la pediatría, fue como que me produjo una seducción muy grande y realmente a mí siempre tuve un buen feeling con los niños y creo que eso fue un poco el decir, bueno, voy a empezar a ver el tema de niños y después roté, estuve en algunos hospitales y hospitales grandes, hospitales de escuelas y tuve la posibilidad de decir, bueno, esta es la profesión que elijo. Más allá de que siempre te marca un profesor, ¿no? Un profesor siempre aquel que decís, pucha, mirá que interesante, cómo gustaría ser como tal profesor. Y bueno, así fue como elegí pediatría, la cual no me arrepiento en lo más absoluto. Gustavo, hiciste la residencia en el Hospital Pena, ¿es así? ¿Y después te viniste para Sierra o no? No, 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 la residencia la hice en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, pediatría y neonatología en el Hospital Pena. Y neonatología. Y luego de que terminamos ahí la especialidad, Lucrecia en Clínica Médica, en el Hospital Municipal, tomamos rumbo para nuestro lugar de nacimiento, nuestros pagos. Bien, bien. Bueno, y cómo, a ver, cómo te tocó, cómo les tocó, porque seguramente lo han hablado y mucho, estos años de pandemia, cómo les tocó desde esta profesión que estuvo justamente en la trinchera, ¿no? Mirá, la medicina fue a medida que fueron pasando los años cambiando, como fue cambiando el mundo, a la par, con una dinámica que no era la del médico que uno habitualmente estaba acostumbrado a ver o que uno charlaba o con los médicos de muchos años, profesores y demás, y tomó una dinámica y una velocidad inusitada, a punto tal de que la pandemia fue lo que hizo el crack para el planeta socialmente, y la parte médica fue un cambio también animal. Estamos en un cambio todavía, que todavía no terminamos, no sé cómo va a ser el cambio, pero hoy estamos en una medicina completamente diferente a la medicina que nos formamos nosotros. Con la velocidad del aprendizaje y la enseñanza, la medicina basada en la evidencia, y con la bioingeniería y toda la ingeniería genética que tiene una velocidad inusitada, y realmente creo que es la dirección que tomó la medicina, ¿no? Tomó una dirección que nadie hubiese pensado de esto, ¿no? No, no, es verdad, es impensado todo esto, ¿no? No, para nada, independientemente de lo que significa la pandemia, que todavía estamos transcurriendo, que no se terminó, pero los años que pasaron nadie pensaba que íbamos a estar guardados, y que eso iba a significar un cambio tan grande, porque no fue solamente un cambio de enfermedad y salud, sino también fue un cambio en la vida, esto cambió el paradigma de nosotros, y ahí uno como que se vio lo insignificante que somos frente a los virus que pueden hacer tanto daño y que pueden llegar a ser algo mucho más químico que lo que realmente pudo ser esto y es, ¿no? Pero que realmente tomó una dimensión que diría escatológico, como cinematográfico, diríamos, ¿no? Coco, hace rato que estás residiendo, por supuesto, en Torgis, en el distrito, en Sierra de la Ventana, ¿cómo ves un poco, vos que estás, digamos, en tu clínica privada y también has tenido pasos por las salas y por los distintos hospitales, ¿cómo ves la salud en el distrito? Mira, la salud no escapa a la realidad que tenemos en nuestra región y en nuestro país. Hoy la salud, si uno tiene que hacer un análisis general, general que estoy diciendo, terminamos también en lo particular, en lo municipal de nosotros. La salud no está bien, la salud está pasando por un mal momento, pero que siempre tuvo estas variables que son las económicas que tiñen nuestras situaciones socioeconómicas y, por supuesto, de salud. Hoy estamos frente a una situación de salud, por un lado, compleja socialmente, donde vemos necesidades insatisfechas y no cumplidas que se trasladan y se traducen en enfermedades psicosomáticas y en enfermedades reales, en necesidades que no están cubiertas y que uno las palpa en la atención de salud. Tenemos una población cada vez más pobrecida y, entonces, eso hace que el sistema de salud recaiga mucho sobre eso y se tenga que hacer cargo de muchas situaciones en las cuales no estaba preparado. Estamos frente a una población, ahora te hablo en lo local, que ya en pleno crecimiento, en nuestras localidades, si vos veas de Villa Ventana para acá, podríamos trazarlo, si vos querés, al distrito, dividirlo por un distrito largo, un distrito que siempre discutimos con los políticos de turno, un distrito largo, donde de Villa Ventana para acá, Saldumaray, Sierra y Saldumaray, es una realidad completamente diferente a la de Torquí, no porque seamos diferentes, sino porque las realidades que se viven son diferentes en cuanto a lo socioeconómico. Y eso también marca muchísimo las diferencias que tenemos y las necesidades que tenemos. Y la velocidad que tenemos de acá, para este lado, es mucho más veloz y dinámica porque está en crecimiento socialmente que la de Torquí. La cual es una sociedad un poco más estable, una población más rural, se mantiene su población. Nosotros tenemos una dinámica veloz. Y eso hace que tengamos que trabajar mucho con el político que nos encuentre de turno en que se necesitan trabajar con estrategias avanzadas. Y mucha planificación, ¿no? Sí, fundamental. Y necesitamos estrategias de planificación, pero tienen que ser visionarias. ¿Qué quiero decirte con esto? Nada de descubrir, nada nuevo, pero sí tenés que empezar a ver a que las planificaciones tienen que ser de acá muchos años más y vos necesitas que anualmente trabajar sobre eso, porque si no te estás quedando. Y te pasa por arriba la situación, nos pasa por arriba. Nadie va a pensar, el ejemplo típico, nadie va a pensar que íbamos a tener unas temporadas como las que tenemos, también la pandemia, ¿no? Pero el volumen de gente, así que también nosotros, saludos, pecamos el volumen de gente. Por ahí, saludos, no te das cuenta. Nosotros pensamos en turismo. Y se pone igualmente, lógicamente, uno piensa en infraestructura, en servicio, en turismo, y la salud también está justamente ahí en el cuello del embudo, ¿no? Obviamente, obviamente. Yo creo que más que nunca ahora tenemos que empezar a entender que tenemos que trabajar públicos con privado. Bien. Y si uno no empieza a trabajar esa estrategia, después los sistemas se recargan y se resienten, y después empezamos con los problemas. Claro. Problemas de todo índole, porque nada alcanza, ¿vale? Nada alcanza, los recursos son finitos, la demanda es mayoritaria y el reclamo después es mayor y, bueno, y termina en una situación un poco de caos, ¿no? Pero, bueno, eso también existe. Por eso es muy importante que, así como tenemos representaciones por parte de los concejales locales, yo creo que eso es una forma de trabajar. Ojalá que tengamos los concejales que entren y que se acerquen a la comunidad y que trabajen con las instituciones. Instituciones como nosotros tenemos públicas y, en general, las botas que trabajamos con las instituciones. Ojalá, bueno, es un reclamo que siempre a uno le hace ser concejales si no se ocupa una banca, sino también acercarse y decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿De qué se trata? Bueno, trabajar desde el Ejecutivo, desde ordenanzas y de planificaciones. Bueno, o sea, hay que planificarlo, dejando de lado, digamos, la vereda política, lo que estoy diciendo. Claro, sí, 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 está claro. Esto tiene que ser una cuestión de Estado, no una cuestión partidaria. Lógicamente. Después, ahí, el político que mejor se mueva es como el pez en su río, en su pecera, sacará más ventaja o menos ventaja y eso es parte de la política. Pero más allá de eso, uno tiene que pensar en el bien mayor y el bien mayor tiene que ser siempre pensando en la comunidad. Así siempre digo lo mismo que cualquier dirigente que forma parte de una institución, es decir, un club atlético de ventanas, bomberos voluntarios, centros de jubilados, etcétera, etcétera, uno tiene que pensar en la población. Pero tenemos que nosotros, una vez por todas, entender que como comunidad tenemos que partir desde las instituciones porque así forma parte de la democracia. Entonces, entendemos que si de nosotros como representantes desde nuestras instituciones podemos hacer muchísimo porque hay veces que aquellos que conforman comisiones parece como que no se puede hacer mucho, que dependemos mucho. No, bueno, dependemos de todo y depende de uno como trabaje con su institución. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Coquito. ¿Cómo está el tema que siempre es preguntan y dicen la cantidad de médicos por habitante? ¿Cómo está ese tema en el distrito? ¿Estamos bien con los médicos con la cantidad que tenemos? ¿Nos faltan? Mirá, la cantidad de médicos que tenemos son los médicos que hay. Es un recurso finito y un recurso que no se... salen debajo de las piedras y esto es parte de lo que yo te decía de la crisis que estamos viviendo de salud. No hay más médicos que lo que hay. Es muy difícil poder conseguir médicos. Vos podés venir a un lugar y decir, qué bonito, vos me encantaría venir a Madrid. Pero bueno, después la realidad es que esos tenemos un montón porque todos los años recibimos chicos que les interesaría pero que después cuando la ponen en un tapete vos tenés que poner un montón de cosas como familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no siempre eso sale a favor. Concedir médicos no es sencillo. Y médicos formados menos todavía porque médicos formados yo te estoy hablando no solamente de recibir sino de tener una formación de residencia con una especialidad. No es sencillo, entonces nos arreglamos con lo que tenemos y somos los que estamos. podríamos ser más, podría haber lugar para muchos más profesionales, por supuesto que sí, en tanto en cuanto esto vaya acompañado también con una política de trazabilidad en salud, ¿no? Bien. Coquito, querés dejarle a los vecinos, nos escuchan en muchos lugares, querés dejarle a los vecinos algún mensaje en tu día? Mirá, básicamente, primero el mensaje es de agradecimiento, tanto mío como la de Lucrecia, agradecimiento porque siempre vamos a estar agradecidos en nuestro lugar. Segundo, decirles que la entrega es total siempre de parte nuestra para con los vecinos y la profesión de médico es una profesión hermosa, sacrificada y una profesión que no tiene horarios ni tiempo y que muchas veces atravesamos la mayoría de las veces situaciones que no son las más gratas, las más agradables, pero así es el salud, pero la mayoría de las veces son muy lindas porque uno genera y teje una linda amistad, una amistad que trasciende muchas veces la profesión y lo que te permite trabajar en esto es el acompañamiento de la comunidad, la solidaridad, escuchar a la gente porque no todos son problemas de salud, muchas veces son problemas que tienen que ver con muchas aristas de la vida y nosotros siempre tratamos de estar a la altura de los acontecimientos y ya te digo, básicamente, decirles que a los médicos como todos los profesionales que conformamos la comunidad hay que acompañarlos, hay que ayudarlos porque también depende de nosotros las críticas buenas, las críticas malas, todas, todos conforman parte de poder cambiar a la sociedad, lo que te decía desde la institución, bueno, nosotros trabajamos en una institución que ya te digo, es un blanco y bueno, pero también necesitamos de que la gente se comprometa a darnos una mano para que sea mejor, ¿no? Exactamente. Para que todos estemos mejor. Parte de ese agradecimiento de la gente, de los vecinos, están las manifestaciones en las redes sociales, nosotros hoy pusimos el flyer de que íbamos a hacer una entrevista por el Día del Médico con vos y bueno, y automáticamente etiquetamos también a Lucrecia y hay muchísimos, muchísimos mensajes que Matías, Matías al lado mío, te va a leer. Dale, si querés compartimos algunos, Carlitos. Dos segundos, dos segundos, antes que los mensajes tan bárbaros, parecen geniales y forman parte de la, mejorar la autoestima de uno, ¿no? Pero también agradecerle a los colegas médicos que tenemos, a los colegas enfermeros que tenemos, al personal que no es ni médico ni enfermero, que trabaja codo a codo porque no podríamos hacer nuestro sistema de salud con acertos y con errores sin el acompañamiento porque formamos también, ellos forman parte de nuestra comunidad y decirle que todos tenemos que apoyarnos en esto y que más allá de que vos tengas el médico de cabecera que tengas siempre vas a tener la necesidad de un médico o un colega y que todos estamos tratando de trabajar de la mejor forma para brindarnos de la mejor forma también para todos. Así que bueno, a eso quiero decirle un abrazo grande a los colegas y un feliz día. Cómo no, cómo no, sí, extensivo a todos. Escuchamos los mensajes, Coquito. Leemos un par representativos, por ejemplo, Teresa Valenzuela dice feliz día a dos grandes, Lucre y Coquito por sobre todo bellísimas personas, Elsa Urban, feliz día Lucrecia Dube y Coco Díaz, Lucía Alcántara, feliz día para Coquito y Luque, dos grandes personas, en cierro necesitamos más Coquito, este pueblo sería mejor, gracias por tanto y bueno, muchísimas más, la verdad que son muchas personas que se comunicaron tanto por las redes como el teléfono de la red. Bueno, gracias Matías. Coquito, te mandamos un gran abrazo, bueno, y justamente que termine, sabemos que estás laburando, sabemos que estás de guardia, bueno, que tengas una noche tranquila y bueno, un gran abrazo acá del programa, ¿sí? Gracias, gracias chicos, gracias Carlitos y siempre para lo que necesiten y que podamos dar una mano, estamos para hablar, para charlar a los que ustedes necesitan, así que muchísimas gracias, muy amable el gesto de llamar y saludar en el día. Bueno, muchas gracias a vos y saludos también a tu familia y a Lucrecia, por supuesto. Gracias, chau Carlitos, sigan creciendo, chau chau. chau.